Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión Aquí os traigo el canal para ver al microscopio Pues una bolsita de copépodos, ¿no? ¿Vale? Cogeremos una muestra Y a ver que tal Y que vemos, ya que son copépodos vivos Y vamos a verlas al microscopio, sin más, ¿vale? Así que vamos a ello Pues aquí podemos verlos chicos Uno de ellos Mira, mira, mira Se va corriendo Aquí podemos ver uno Es muy complicado captarlos Porque son muy rápidos ¿Lo habéis visto? Se ha quitado en medio Aquí tenemos a uno Los copépodos son animales muy rápidos Mira cómo se mueven Aquí se ve perfecto A ver si no se mueve mucho Que se me escapa Ahí lo podéis ver chicos Madre mía Son súper rápidos y muy difíciles de captar, ¿eh? Muy complicado Vale chicos, aquí lo podemos ver Perdonad que me tiemblen las manos Que lo tengo en el aire A ver si lo puedo captar bien Muy complicado captar estos copépodos Ya que son infinitamente diminutos Parecen peces, ¿eh? Mira, mira, mira Aquí se ve muy bien Qué chulada La verdad Mira qué bonitos son los copépodos No sé ni dónde se ha metido ya Aquí lo podemos ver otra vez Madre mía Me está costando trabajo adaptarlo Está súper guapo Mirad, mira, mira los colores que tiene Como naranjas, rojos Tiene como un ojo en medio Creo que es el ojo Pero muy difícil de captar, ¿eh? Mirad, mirad Impresionante chicos Impresionante Si no se moviese tanto Ha sido una captura desde mucho más cerca Porque se puede aumentar esto bastante más Pero tengo que estar moviéndome Porque es que se mueve que no veas Mirad qué guapo Madre mía Ahí lo tenéis Increíble Guau Qué bonito Pues chicos Copépodos Ahí lo tenéis Bajo el microscopio Guapísimo Copépodos Vivos Pues chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Si os ha gustado Dejadme un fuerte like Y todos vuestros pulgares arriba Hasta un próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Bye 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 Gracias.